El tema de violencia de género en los ámbitos universitarios, teniendo en cuenta que la universidad no es una isla en la sociedad, que formamos parte de la sociedad, que estamos cruzados por las problemáticas sociales, entre ellas, género, perspectiva de género y violencia de género. Este primer encuentro se ha planteado a partir de los gremios como un conversatorio. Con algunos temas fundamentales, tales como la situación laboral de las mujeres en la Universidad Nacional de Río Cuarto, la relación violencia de género y violencia laboral. Y bueno, lo que proponemos es abrir el debate, darnos la oportunidad de hablar, de preguntar y en lo posible de estar orientando en estas cuestiones. Y a nivel general, ¿cuál es la situación actual de las mujeres en la universidad? ¿Se han manifestado o denunciado algún tipo de situación de violencia? Hay algunas consultas importantes dentro de los diferentes claustros. Actualmente se está trabajando en esas consultas. Hay una preocupación muy fuerte por la formación y la educación en perspectiva de género. Creo que tenemos que estar orientándonos fuertemente en ese sentido porque lo que hay que tratar de transformar es una estructura político, social, cultural que nos ha acompañado durante siglos. Este sería un puntapié inicial para trabajar con los gremios. La importancia de que el protocolo para la actuación en situaciones de violencia de género ya está aprobado en la universidad. Sí, está aprobado a partir de junio. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de protocolo pensamos en una violencia directa o en una violencia concreta, pensamos en el acoso sexual. Y en realidad cuando hablamos de violencia estamos hablando de otra cosa también, que es los derechos que tenemos las mujeres de trabajar en lo que queremos, en lo que nos gusta, y no estar siempre encasilladas en los trabajos cotidianos que le corresponden a las mujeres. Así que también es una cuestión de derechos de las mujeres. ¿Cómo fue el trabajo, el proceso para realizar, para elaborar este protocolo? Bueno, fue bastante largo y tedioso. Nos juntamos, empezamos a trabajar, tomamos por supuesto protocolo de otras universidades que ya estaban aprobados. Se trabajó mucho con la Secretaría de Bienestar, con la Secretaría de Trabajo. También participó el rector, la parte de jurídica en muchas instancias. Y bueno, entre idas y vueltas lo presentamos al superior y bueno, fue aprobado por unanimidad. La importancia, como usted decía, de generar estos espacios de debate, de intercambio. Yo creo que lo más importante es que empecemos a hablar, empecemos a hablar las mujeres, ¿qué nos pasa? Desde el gremio, por supuesto. Más que nada el reclamo es en esos espacios laborales que no podemos ocupar porque parecería ser que el patriarcado solamente los ocupa. Entonces empezar como mujeres a decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Vamos a dialogar y por lo menos que se empiece a hablar del tema.